En un mundo real de caos y maldad, la vida se te vuelve sentenciar La masa es tan cruel con el que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, que en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo de los burros, los dilemas se nos van, si vives trans Si nadie lo ve y no lo deja en paz, todo la rutina y los demás Pero en la ciudad del vivo y del audaz, siempre hay otro lugar para brillar Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo de los burros, los dilemas se nos van, si vives trans La vida se pasa, la vida se pasa y las noches no alcanzan, los días de arraso se van Señor trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, que en la vida hay que cantar y no llorar Viva el blues, siente el mundo de los burros, los dilemas se nos van, si vives trans Gracias por ver el video.